¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra Una ficción Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son ¿Qué es la vida? 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 Una pasión Una buena Un pelo service Es un pelo Un pelo Un pelo Lo Un pelo Un pelo ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? ¿Qué tal la vida y sueños? Sueños son. Sueños son. ¿Qué es la vida? Sueños son. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!